En nombre de Dios, el clemente y misericordioso, que la paz de Dios sea con todos los profetas de Adán hasta Muhammad. Estamos nuevamente en un programa de Un Café de Fe de Islam Al-Lía. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, queridos oyentes y eventuales televidentes, muchos de ustedes que están en este momento observando el ayuno. Y nos encontramos en este programa nuevamente para responder preguntas que ustedes mismos han enviado con un experto, con el Cheikh Miryalili, el cual ya lo ha presentado anteriormente y que realmente es un placer compartir el mismo escenario con él. Salamu alaikum, querido Cheikh. ¿Cómo está? Ahora le doy el paso para que nos pueda saludar. En nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, las alabanzas sean para Allah subhanahu wa ta'ala. Y un saludo especial a todos los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, los mensajeros, y los imames, y a los creyentes, los mártires, los sabios, que ese camino que ha llegado hasta ese punto es por toda la lucha que hicieron. Nosotros somos herederos de una lucha a lo largo del tiempo de la humanidad, desde el Adán hasta el último de los mensajeros y después los sucesores de los profetas hasta hoy día. Y es un cargo muy especial que tenemos que llevarlo hasta el fin del mundo, hasta que llegue el Imam Mahdi, alayhi wa sallam. Así que aprovechamos este mes de Ramadán para poder, inshallah, prepararnos, purificarnos, acercarnos más hacia Allah subhanahu wa ta'ala para poder, inshallah, sentir la belleza y la dulzura que ellos lo han tenido. Y para poder, inshallah, prepararnos para el otro lado que es el mundo real y permanente, inshallah. Muchas gracias, Che, por sus hermosas palabras, por estas palabras del mes de Ramadán, y esperando que como bien el significado etimológico de Ramadán es este calor inmenso, esto que te quema en el desierto, ojalá que de la misma forma se quemen nuestros pecados durante este sagrado mes. Che, la siguiente pregunta que nos llega de nuestro oyente es sobre Ramadán. ¿Es un mes haram? ¿Y qué significa, digamos, este concepto de haram? Le doy la palabra en este momento. Bueno, sabes que el calendario islámico es calendario lunar, no es el solar. Y funciona como funciona la luna, tal como nuestros queridos indígenas todavía para cosechar, sembrar, siempre controlan la luna, no el sol. Y hasta casi mayoría de las religiones monoteístas y abrahámicas tenían y tienen también el mes lunar, el calendario lunar. Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico. Dentro del calendario lunar, antes del islam también había meses que se llaman meses haram. Haram significa prohibido. En este momento, tú sabes cuando los árabes o los preislámicos luchaban entre ellos por las guerras y todo, respetaban algunos valores, algunas leyes. Uno de esas leyes era no luchar en cuatro meses. Es decir, si tenían una guerra continua, pero descansaban cuatro meses, que se llamaban meses haram o mes haram. Islam reconoció esto porque el Islam viene para la paz. Entonces, busca cualquier manera para prohibir y prevenir la guerra. Entonces, el mes de haram es esto. Por eso, hay cuatro meses que después, si quieren, compañeros pueden encontrar en internet. Se dice como mes Muharram, Safar y otros. Pero el mes de ramadán no es uno de esos cuatro meses. El mes de ramadán, yo quiero decir, es el mes de, al contrario, es mes de obligación, o mejor dicho, hacer cosas voluntariamente. No es haram que decimos haram, haram, haram. Entre paréntesis, yo digo algo. Desafortunadamente, ha nacido una tendencia en el mundo islámico, que ahora tú entras en una mezquita, mucha gente siempre habla haram, 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 prohibido, bid'a, bid'a. Eso no es el Islam. El Islam, en todo lo que existe, dice que son cosas muy, pocas cosas que son haram. Solo tenemos once cosas nayas, por ejemplo. Lo que está haram es muy, muy limitado. Porque eso es lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho. También en la Biblia, si tú abres, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dice, habla de seis pecados grandes. El Islam es también eso. El mes de ramadán no es el mes de haram. Porque el mes de haram menciona que algo está prohibido, prohibido, pero no. No, solamente Allah subhanahu wa ta'ala nos invitó en el mes de ramadán para darnos algo. Y obviamente, mira qué curioso, te invita, como que yo te invito a la casa, yo digo, pero perdón, no te doy la comida, ni nada, ni fruta. Mira, Allah subhanahu wa ta'ala nos invita el mes de ramadán y dice, no comes. ¿Por qué? Porque esa prohibición no es como haram que nosotros pensamos. Esa prohibición es para darme algo más. Como que mi padre me dice, hijo, estás enfermo, no coma esa, por ejemplo, esa Coca-Cola, te voy a dar algo mucho más grande. Él quiere darme más, pero tengo que saber lo que me daña para poder recibir. Y es verdad, cuando tú empiezas a tener una, a abstenerse de lo que es solo del cuerpo, como que solo quieres comer, beber, y solo fortalecer tu cuerpo y algo mundanal, Allah subhanahu wa ta'ala dice, libérate de esto, te doy algo más. Entonces, el mes de ramadán no es el mes haram, como que piensan otros, pero sí, hay cosas prohibidas. Por ejemplo, comer, por eso ayunamos. Normalmente los pecados, ya un musulmán es como un terreno de ejercicio. Hace la práctica para no hacer las cosas prohibidas. Pero eso no solo pertenece al mes de ramadán. Ojo, mentir. ¿Puedo yo mentir? Porque una vez me preguntó alguien, si dices no mentir, no robar, no sé, eso para todo el mes, todo el año es así. Y sí, es así, pero el mes de ramadán es el terreno para que me ayuda, para poder practicar a prevenir de ese tipo de pecados. Por eso no es solo el mes de ramadán, el mes de haram, como otros cuatro meses, pero sí, los musulmanes respetan mucho. Y si me preguntas, yo te digo, es que el mes de ramadán no necesita nombrarlo al haram, porque normalmente uno lo practica. Cuando tú estás ayunando, cuando estás acercando hacia Dios, olvidas de la guerra, de problema, de terror, de molestar a los otros. Sino siempre, cuando un musulmán está ayunando a sentir cómo se sientan los pobres, hambre y la pobreza de ellos, para compartir con ellos. ¿Cómo puedo yo buscar molestar a otros, o ser arrogante, o querer cosas que es totalmente al contrario de lo que es el sentido y la filosofía de ramadán? Por eso, ramadán es un jardín de flores bellas y lindas para que un ser humano pueda disfrutar en esto, no solo sentir cómo solo alejarme de los pecados. Entonces, lo que yo puedo decir es que el mes de ramadán es todo, es el mes de la belleza. Creo que es suficiente, hermano. Muchísimas gracias, Che. Nos dio una visión bastante más completa, digamos, de lo que es lo bello de este mes sagrado de ramadán, el significado profundo y no solamente un mes de provisiones, como algunos pueden verlo. Y muy bien explicó también que no es parte de esto mismo, sino todo lo contrario. Otra pregunta que nos llega de nuestros queridos oyentes es de dónde viene el ayuno, la tradición del ayuno, y si existía el ayuno como tal antes del Islam. Bueno, también me gustaría agregar un poco más a esta pregunta, porque si podemos también entender de que de la forma de que nosotros vivimos el ayuno, existía también anteriormente, porque si bien nosotros sabemos, actualmente existe el ayuno en muchas religiones, en todas las religiones es diferente. Pero, para agregar, digamos, entender mejor, ¿acaso existía también la forma del ayuno como la vivimos nosotros anteriormente o no? Ahora le doy la palabra. Bueno, cuando uno vea, recita el Corán, si en el surah Bacara, surah Bacara, surah número 2, Aleja 183, Allah subhanahu wa ta'ala habla del ramadán y dice, Oh, creyentes, está escrito para ustedes el ayuno tal como está escrito para los pueblos anteriores. Y cuando uno estudia la historia también menciona que sí, hasta hoy existe el ayuno para los cristianos, para los judíos, para los monoteístas, todos sí tenían, tienen y tenían también, pero a veces el sentido ha cambiado, pero lo que la historia dice desde Adán hasta hoy, sí, había el ayuno y también coincide con la fitra, el innato del ser humano que busca, o sea, tú sabes ahora el mundo occidental habla de qué, de dietas, para poder bajarme el peso, porque saben que nosotros tenemos un hadith del profeta, dice que una de las razones más importantes de la enfermedad es el comer tanto. Y ahora Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, no solamente para bajar el peso o para salud corporal, sino que comer poco con tal vez mucho más razones que nosotros no sabemos que Allah nos dice durante un mes, entonces es algo innato, algo fitra. Por eso desde el inicio de la vida del ser humano hasta hoy, el ser humano se sienta a veces dejar de comer. Entonces eso no es algo que sea para el Islam, tal como yo estaba, creo que ayer hemos hablado del ayuno, que significa el Ramadán, sí, la palabra Ramadán también había antes, por eso puede ser que ayunaban. Y el sentido sí ha cambiado, por ejemplo, algunos pueblos o algunas religiones decían solo durante un lapso de tiempo no comer carne, o por ejemplo dejar de comer durante el día, o el ayuno antes del Ramadán preislámico era no comer durante 24 horas, es decir, solamente en el momento de iftar, del ocaso, comían algo y dejaban de comer hasta el siguiente día. Pero el Islam facilitó esto y el profeta del Islam y el Corán también dice que toda la noche pueden comer y el día tienen que dejar de comer. Entonces ya ves que el sentido ha cambiado, pero había antes también el Ramadán, pero el sentido de compartir con los pobres siempre había y veamos que la filosofía del ayuno todavía existe. Bueno, y ese sería un punto muy clave para poder rescatar sobre la importancia del ayuno, el ayuno real, nuestro ayuno de los musulmanes. Muchísimas gracias querido Cheach por el tiempo que nos ha dado, el tiempo que nos ha cedido, y también un fuerte abrazo a los hermanos que han estado viendo o escuchando nuestra programación, y también extendemos las solicitudes para nuestras hermanas que nos siguen, y muchas de ellas que no han escrito su interrogante para poder llevar de una mejor forma el mes sagrado Ramadán. Que estén muy bien, Fía Manila.